El rostro de las asociadas se ilumina al ver los avances de la obra que ejecuta Isaquén en su sector. Cada levante de ladrillo significa para su organización la realización de un sueño colectivo, contar con un espacio propio y digno para ofrecer a propios y visitantes los productos típicos de la región. Consta de unos módulos para venta de pescado, 10 módulos, un módulo para confecciones, 7 módulos para venta de alimentos, 2 módulos para minimercados, oficina para la asociación, baños, zonas comunes, cuarto de basuras, zonas de alimentación con sombra, vamos a tener unos juegos infantiles. El proceso ha tenido el respaldo y acompañamiento de la administración municipal de Betulia porque esta obra ha sido concebida como un parque lineal que será de beneficio para el equipamiento comunitario de la zona. Nos sentimos muy contentos con la empresa y con esas mujeres que han diseñado un proyecto para desarrollo futuro en la comunidad y para también la integridad de cada una de ellas en la parte económica. Desde el año 2011, Isakien ha construido un proceso social con ASO en playa, construcción de acuerdos, formación, estudio de mercado, diseño participativo y ejecución de la obra. Así mismo vamos a iniciar un proyecto de acompañamiento psicosocial y empresarial en el que vamos a seguir fortaleciendo sus capacidades a nivel individual, familiar y empresarial como asociación. Con el SENA sí han obtenido varias capacitaciones, estamos capacitadas en emprendimiento empresarial, estamos capacitadas en manipulación de alimentos, capacitadas en mariscos y pescado. A 31 de diciembre de 2018 se espera cortar el listón y con él abrir la oportunidad de autodesarrollo para este importante sector ubicado a orillas del corredor vial Barranca Bermeja, Bucaramanga.